Hola, mi nombre es Stephanie Nayeli Sotonofre, soy estudiante de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Hoy les voy a presentar temas referidos a la guía de reconocimiento de árboles patrimoniales y a un manual de convergencia, en el cual vamos a seguir el siguiente contenido, lo cual es una frase, los dos resúmenes de sus temas, las conclusiones, referencias bibliográficas y también vamos a seguir con anexos. Ahora bien, vamos a presentar nuestra frase, ¿no? Quedarnos sin los árboles sería, en el sentido más literal, quedarnos sin nuestras raíces, de Richard Mappé. Ahora vamos a hablar sobre nuestro resumen de la guía de reconocimiento de árboles patrimoniales utilizando mapas mentales según la resolución de dirección ejecutiva, la número 037-2020-Vinagri-Ser-Forte. Para eso vamos a presentar un mapa mental, lo cual vamos a presentar nuestros objetivos, nuestra finalidad, nuestras generalidades, proceso de reconocimiento, nuestra base legal, nuestro alcance, nuestros criterios de reconocimiento para árboles patrimoniales y nuestra única disposición complementaria final. Para lo cual, vamos a presentar primero nuestros objetivos, lo cual es establecer criterios de árboles patrimoniales, así como las pautas generales para el reconocimiento por parte de las municipales distritales y provinciales. Nuestra finalidad de esta guía que muestra es promover la conservación de los arborios en zonas rurales y urbanas. Ahora bien, ¿qué reconocimiento tiene? Este es el reconocimiento para los árboles patrimoniales. Ahora bien, su base legal nos va a presentar un decreto de ley, nos va a presentar, como se puede observar, cinco leyes y también nos va a presentar cinco decretos supremos. Ahora nuestro alcance. Su alcance tiene una aplicación en todo el territorio nacional. Tiene como un carácter orientador hacia las municipalidades provinciales y hacia las municipalidades distritales. Seguimos con las generalidades. Vamos a hablar sobre los árboles patrimoniales, la cual nos muestra según su longevidad, su gran tamaño, su belleza, su originalidad de sus formas, su vinculación de un paisaje, su importancia en lo que es cultura, historia, científica y educativa. Ahora, la autoridad competente son las municipalidades provinciales y distritales y dentro de eso está la gerencia de gestión ambiental. Ahora vamos a ver sobre los acrónimos que van a hablar en gran parte de la guía, que son el DAP, que es el diámetro de altura del pecho, el FTP, que es la ficha técnica preliminar, el FTD, que es la ficha técnica definitiva, el GGA, que es la gerencia de gestión ambiental, el GAL, que es la gerencia de asesoría legal, el MINAM, que es el Ministerio del Ambiente, el CERFOR, que es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el SRAP, que es la solicitud de reconocimiento de árboles patrimoniales. Ahora seguimos con los procesos de reconocimiento, el cual nos muestra la convocatoria, en la cual las municipalidades comunican a la ciudadanía, a instituciones públicas o privadas, o organizaciones civiles. También que estas propuestas de árboles patrimoniales van a seguir las pautas de postulación, criterios de selección y va a seguir un proceso de reconocimiento. Ahora, la presentación de propuestas. Las municipalidades evalúan a los árboles patrimoniales, siguiendo con un proponente, la cual puede ser una persona natural o jurídica, una organización civil, una institución pública o privada. Lo que va a hacer es remitir una SRAP y adjunta lo que es la ficha técnica preliminar. Vamos a seguir con la evaluación de la propuesta, la cual vamos a mencionar los dos primeros, que es la evaluación de un estado sanitario, la cual se detiene si esta presenta una muerte regresiva. Y va a continuar si este árbol necesita un tratamiento para sus condiciones o si se encuentra sano. Ahora bien, la elaboración de una ficha técnica definitiva, la cual es la evaluación de un criterio de reconocimiento, que es otorgada por la Gerencia de Gestión Ambiental. Que siguen, que es la evaluación del árbol candidato, que nos muestra los criterios según su tamaño, su interés social, cultural y o religioso, su fase de desarrollo, y también su nivel de importancia o su nivel de clasificación. Lo que es la determinación del valor final, que se va a seguir con la siguiente fórmula y hablando también si tiene un valor igual o mayor a 13 o menor o igual a 13. Ahora bien, vamos a seguir con lo que es la elaboración de una ordenanza municipal, para la cual es la elaboración de un informe legal. Ahora bien, vamos a seguir con lo que es la rotulación de un árbol patrimonial. ¿Por qué? Porque esto nos brinda una información básica, siguiendo una investigación visual. Ahora bien, vamos a hablar de la placa. ¿Qué debe contener? Su número de registro, su nombre común, nombre científico, y así como también la fecha de registración. Ahora bien, vamos a hablar sobre los criterios de reconocimiento de árboles patrimoniales, lo cual nos ha mencionado que son cuatro criterios. En el primer criterio vamos a hablar sobre el tamaño, que nos muestra un nivel de importancia igual a 4. Su rango de clasificación va a ser de acuerdo a si el árbol es mayor, igual o menor al promedio. En su criterio número 2, vamos a hablar sobre su interés histórico, cultural y o religioso. Ahora su nivel de criterio 3, que es la fase de desarrollo. Ahora en el criterio 4, hablamos sobre la rareza, estado de conservación y o amenaza. Su rango de clasificación va a ser de acuerdo a si es común, poco común, o si esta especie se encuentra amenazada. Su única disposición complementaria final es de las municipalidades provinciales y distritales, las cuales nos van a presentar un instrumento de locales de planificación para la gestión y la puesta de valor. Vamos a seguir con lo que es el manual de convergencia, siguiendo los criterios técnicos para la evaluación de recursos forestales maderables. Vamos a seguir con lo que es nuestro mapa mental, que es el del manual de convergencia, el cual vamos a presentar lo que son antecedentes, presentación, ubicación de árboles, reconocimiento de la especie de un árbol, su clasificación, su medición de árboles en pie, medición de árboles tumbados o también los pasos de construcción de un protocolo. Ahora bien, vamos a empezar con nuestra presentación, la cual nos habla sobre la estandarización de criterios de acuerdo a su medición de recursos forestales maderables y también que esto es de acuerdo a las entidades del Estado del Perú, que es lo cual son vinculadas al control, fiscalización de recursos forestales, carácter de norma nacional y ahora bien los antecedentes, que nos presentan a fines del 2011, inicios del 2012, en el 2017 y en el 2018. En el fines del 2011 nos dice que presentaron distintos criterios de evaluación según las autoridades forestales y los usuarios del bosque, los cuales no llegaron a un consenso y lo que generó discrepancia aplicando así sanciones a títulos habilitantes. Y en el 2018 este protocolo fue aplicado con mayor importancia y profundidad, las cuales participaron en lo que es la sociedad civil, en los regentes forestales, la academia y las autoridades forestales y de fauna silvestre. Ahora seguiremos con lo que es la ubicación de árboles, que es en la parcela corta. Siguiendo, acá se va a hacer con instrumentos, que es el GPS, un compás, un datum, el Norte que vamos a utilizar, los datos empleados y dentro de un radio, que esto debe estar hasta de 50 metros y también vamos a presentar coordenadas UTM. Ahora el reconocimiento de especie de árbol, la cual para su reconocimiento vamos a necesitar un especialista forestal y un matero en su capacidad. Ahora vamos a ver las dudas, que si de existir dificultad, vamos a verificar las características, siguiendo su manual dendrológico o ficha dendrológica. También si estas dudas se siguen manteniendo, esto lo que se va a hacer es colectar una muestra botánica. Además, si no es posible la colecta, por razones que se van a justificar, esto se debe reconocer como un árbol de nivel de género. Vamos a seguir con la clasificación de árboles, con árboles aprovechables y árboles semilleros. Ahora bien, lo que es las características de un árbol aprovechable, que debe tener un buen fitosanitario en el fuste, debe tener una buena calidad y longitud aprovechable en el fuste. También, ¿cuál es la forma de la copa? Puede ser círculo completo, círculo irregular, puede ser medio círculo, puede ser menos que medio círculo o puede ser solamente pocas ramas. Ahora, según su forma de copa, es bueno, regular o defectuoso. Así también tenemos lo que es la presencia de las lianas o vejucos, que en este nos presenta grados de infección según un rango de 1 a 4. También tenemos lo que son los árboles semilleros, la cual se debe seguir en la siguiente formulación, para los planes de un manejo de alineamiento y así seguir para las inspecciones oculares. Debe evaluarse lo que son los condominantes, su bajo docel, con la luz lateral, suprimidos. Asimismo, vamos a hablar también de lo que es la medición de árboles en el pie. La medición con cinta métrica para los árboles sin aletas y con aletas. Asimismo, vamos a presentar la medición de la forcicultura, que es la posición corta perpendicular a un árbol. Seguimos con la medición de altura, que se va a realizar mediante una modificación ocular, y va a seguir los siguientes instrumentos como la ipsómetro, clitómetro, ipsómetro, telemetro. Y para el cálculo del volumen, vamos a seguir con la siguiente fórmula. Ahora bien, seguimos con la medición de árboles tumbados. Esto se basa según la realización de la medición de diámetros. Bueno, para esto vamos a presentar en la que es la tala en árbol, la cual se hace en el despunte, según la medición de un diámetro en centímetros, la longitud del fuste en metros. En los árboles caídos, lo que se va a hacer es un corte en la base. Y si tiene una rajadura en la parte del fuste, se hace con el despunte. La medición de diámetros posee aletas y ausadamente en la base. Y se usa con la medición en la parte final. Ah, y también lo que nos presenta son efectos para calcular un volumen comercial. Y la cual se aplica la fórmula de SMILE. Ahora bien, la medición de longitud aprovechable, que es la realización de evaluación de la corta métrica. Y el toma de la base, que es hasta el punto de la copa, que efectúa el despunte. Y la longitud comercial, que es el resultado de la medición del fuste, aplicada con el descuento de la selección no aprovechable. Por último, tenemos la obtención de las trozas según la formulación de SMILE. Siguiendo, vamos a hablar sobre los pasos de construcción del protocolo, que es la divergencia temática forestal, de diferentes criterios, según el ARF, el CERFOR, el ONCIFOR, los regentes forestales, la academia y otros actores de sector forestal. También, como segundo paso, está la mesa de trabajo, que es establecer los espacios de diálogo para evaluar las diferencias. En el tercer paso tenemos el diseño del método del campo, el cual establece la metodología de si el trabajo es en bosques o en zonas de aprovechamiento forestal. También, lo que es el trabajo del campo, que nos presentan los diferentes actores que hacen mediciones y las presentaciones de resultados para evaluar la diferencia. La presentación de toma de decisiones es nuestro quinto paso y nuestro sexto paso es la norma técnica, que nos presenta ahí esos dos. Ahora bien, seguimos con nuestras conclusiones. Nuestra primera conclusión es que dentro del análisis expuesto, vemos que todos los árboles patrimoniales deben ser evaluados de acuerdo a sus criterios de reconocimiento. Asimismo, al saber acerca de la guía del manual de convergencia, nos permite tener conocimiento para realizar nuestro trabajo en campo. Y por último, que es importante ser cuidadosos cuando se hace el reconocimiento de un árbol. Y también en su medición, los criterios, procedimientos, etc. Ahora bien, vamos a ver las referencias bibliográficas que se han expuesto en este trabajo. Ahora, los anexos. Primero, vamos a ver cómo es el modelo de solicitud de reconocimiento de un árbol patrimonial, seguido de una ficha técnica preliminar de un árbol patrimonial. Luego, en nuestro anexo número 3, presentamos nuestra ficha técnica definitiva de un árbol patrimonial y cuáles son sus pasos. Y por último, cómo era un modelo de una placa de un árbol patrimonial. Gracias.